Rezas a quien te dé la gana, a Gaby Espino, a Kylie Jenner, hasta el diario La Princesa esa que tanto buscas mi amor, buscas un trabajo. Gaby nuestra que estás en Miami, santificada sea esa cuerpa, venga a nosotros tu pelo, danos hoy de esos productos que nos hacen rebajar cada día, y bueno y si puedes también mándame así como unos labiales, una cosa de esos que tú usas mi amor, que te hagas esa perfecta, de esos productos que tú vendes así de maquillaje, perdónemos si alguna vez seguimos a Roque o a Winston, pero jamás perdonaremos a los que no te siguen a ti mi amor, mi santa tú que brillaste en toda Venezuela cuando eras la novia del oso, y que llevas ese tricolor con orgullo, ayúdanos a cumplir nuestro sueño americano a todas las princesas de este mundo, en especial a mí mi amor, porque si yo no encuentro un trabajo, me vuelvo famosa, de la noche a la mañana, el gordo me pone patitas en la calle.